Música 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 Yo lo he sentido, mi amor, mi caridad. Cuatro meses, yo lo voy a vivir en el mundo, y cuatro meses. Cuatro meses, yo lo voy a vivir en el mundo, y cuatro meses. Yo lo he sentido, mi amor, 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 mi amor. Y yo no te pido, mi amor, mi amor, mi caridad. Vamos a continuar, compadre, y saludo para Marisela, de parte de Loquillo, y que su amor, su amor, gracias y sincero. No lo puedes echarle ni Loquillo. Se llama la morenita, labios rojos, compadre, dice. Así, compadre. No lo puedes echarle. No lo puedes echarle. Te viste un beso, te traigo dentro de mi alma Vámonos quietitas, hola para atrás, tierra lejana Monerita, labio rojo, de cintura delgadita No me importa que me maten por calentas y chaparritas Monerita, labio rojo, de cintura delgadita A ver para los morenos de arroyo y zapato de la piel, la prima se vea Hermosa mujer, huevo a cintura Monerita, labio rojo, de cintura delgadita En el último de los temas solicitados de esta noche De la música regionales de San Luis Monerita, labio rojo, de cintura delgadita Monerita, labio rojo, de cintura delgadita En el último de los temas solicitados de esta noche Monerita, labio rojo, de cintura delgadita 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 ¡Suscríbete al canal!